Bueno, nos vamos a analizar un poquito qué ha anunciado el señor Sergio Massa, qué anuncios económicos hemos tenido. Ya nos referimos en mi humilde análisis de esta coyuntura, de estos iluminados que en un fin de semana tratan de solucionar temas que han estudiado los científicos especializados en la economía durante muchos años y quieren encontrar la pócima, la vacuna, la receta mágica. Así que bueno, nunca sabemos qué cosas pasaron, pero como fue casi simultáneo con nuestro programa, el anuncio de las medidas, apelamos a alguien que nos oriente un poco con estos anuncios, el doctor Aldo Abram, que está en línea. Aldo, muy buen día. ¿Cómo estás, Carlos Klerichis, desde Ecomedios? Muy bien, un gusto estar charlando contigo. ¿Cómo estás, Aldo? Bien, gracias por atendernos en domingo, pero bueno, es un día activo para vos después de tantos anuncios, ¿no? Sí, sí, así es, y además es, como te dije, un gusto atenderte. Así que, pero bueno, mirá, acá tenemos un problema grave, ¿no? Que es un, que el gobierno viene corriendo de atrás lo que sucede, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a correr adelante tuyo, imaginémonos un corredor, ¿no? Va adelante tuyo, vos vas corriendo atrás, y él acelera mucho, y vos acelerás un poquitito y cada vez va a estar más lejos, ¿no? Y entonces él acelera más, y vos acelerás un poquitito menos que él, y cada vez va a estar más lejos, y eso es lo que viene pasando en Argentina. Las medidas que hay que tomar implican, para cortar este tipo de corridas que hemos tenido contra el peso, no son corridas cambiarias por el dólar, sino contra el peso, la gente está huyendo del peso. Las medidas que tenés que tomar son al revés. Si vos ves que el tipo está corriendo un poquito más rápido y querés ganarle, más vale que corras mucho más rápido que él, así lo alcanzás y lo pasás, en todo caso, ¿no? Y no te gana la carrera. Y eso es lo que no vienen haciendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, salieron con esta nueva suba de tasa de interés, pero las anteriores no han tenido demasiado éxito, han traído una tranquilidad muy coyuntural, y eso se debe a que justamente siempre quedan atrás de lo que se necesitaría como para que pueda eso revertir el círculo vicioso que estamos teniendo en la Argentina de fuga de nuestro peso, ¿no? Y si las cosas funcionaran bien, haciendo esto corriendo más rápido que va adelante, y entonces pasándolo, o sea, subiendo fuerte la tasa de interés, lo cual tiene un costo fenomenal, ya, por supuesto, peor costo va a tener que entrar en una hiperinflación, pero bueno, tiene un costo fenomenal porque esa tasa de interés la van a pagar no solamente la gente, que hoy ya tiene muy poco crédito bancario disponible, menos de un tercio va al sector privado, sino fundamentalmente el Banco Central y el gobierno que es el que tiene tomado todos los fondos que faltan de los depósitos que hemos hecho en los bancos, ¿no? Obviamente eso se incrementa mucho, pero la apuesta ahí es, bueno, logramos revertir el círculo vicioso y después empezamos a bajar la tasa de interés hacia adelante. Para lo cual, la verdad es que debería haber una credibilidad en este gobierno que no existe y que dudo que exista para que eso funcione, o sea que estamos realmente muy complicados. Es cierto que lo peor, como dije hace un rato, es dejar que esto que nos está sucediendo en este momento, esta fuga del peso, derive como ha terminado lamentablemente ya tres veces en la Argentina en una hiperinflación, ¿no? A ver, otras medidas que se anunciaron, este esquema de garantías vía BRICS para importaciones desde Brasil, ¿qué sería? ¿Algún tipo de acuerdo con una moneda especial? ¿Cómo lo explicamos? Es lo mismo, a ver, el hecho de negociar, digamos, de negociar sin pasar por el dólar como se hace con todos los países del mundo, no significa nada, ¿no? Eso no baja el uso de los dólares que podrían quedar en las reservas, porque obviamente cuando hoy la mayoría del comercio que se hace con Brasil, pese a que esto ya está habilitado, ¿no? Esto de poder comerciar sin el dólar por medio, pero hay ciertas restricciones que lo limitan muchísimo y eso se está negociando a ver cómo se quitan. Entonces, hoy vos comprarías dólares, tendrías que comprar dólares, con esos dólares le pagás, se lo mandás al importador que los cambia por reales, ¿no? Si nosotros lográramos sacar todas las limitaciones y pudiéramos hacerlo libremente, bueno, cooperamos, compramos reales con nuestros pesos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué banco central en su sano juicio se va a quedar con pesos que se deprecian permanentemente? Ninguno. Obviamente el banco central de Brasil que va a ser, disculpame, te mando tus pesos estos que se deprecian, mandame los dólares. O sea, no sirvió de nada. El asunto es con qué moneda te vas a quedar. Y es por eso que ante la orden del gobierno de Lula da Silva, el banco central, que por eso les va bien, ¿no? En términos de inflación a los brasileños, por lo menos muchísimo mejor que a nosotros, le dijo, no, yo no puedo hacer eso, yo no me voy a quedar con una moneda que pierde valor, yo voy a dejar, digamos, voy a insolventar o bajar mi patrimonio, voy a andar a pérdida para darte un gusto a vos del gobierno, ¿no? Que quede quedar bien con Alberto Fernández. Lo que salieron a buscar es alguien que garantice un crédito, ¿sí? Un crédito que sí nos van a dar los brasileños a nosotros, entonces no es que nos van a venir a pedir con esos pesos que les paguemos, les demos dólares, sino que simplemente nos prestarán reales con esta garantía de los BRICS, ¿no? De que si nosotros no pagamos en un lapso determinado, el que va a poner esa plata, los que van a poner es este banco que han creado los BRICS. Esto funciona igual en definitiva o parecido, ¿no? A lo que es el swap de China, que ahora que lo han activado sí ahorra divisas a la Argentina, ¿por qué? Porque en realidad nosotros lo que quedamos debiendo son Reminbi, ¿no? Los yuanes son los que quedamos debiéndole, que necesitamos para importarle a sus productores, pero los quedamos debiendo al banco central, pero son yuanes los que le debemos, ¿no? No es que ellos se quedan con pesos, que no se quedan con pesos que no valen nada, ¿no? Nosotros el día que tengamos que devolverlo, vamos y le devolvemos yuanes. Yuanes, claro. Ahora, todo esto que se hace es para no utilizar, digamos, los dólares y poder intervenir un poco en el mercado local y por medio del uso de reservas, ¿sería algo así? ¿Me explico bien? No, es que yo hoy, es que ya hoy, lamentablemente, el banco central está quebrado, absolutamente, eso es una realidad. Hoy, las reservas netas del banco central hoy están cerca de mil millones negativas, o sea, en realidad ya está usando mil millones de dólares que de otros activos que tiene en moneda extranjera que no son propios, ¿está? Eso es gravísimo, por supuesto. Entonces, claro, no puede seguir perdiendo reservas alegremente, ¿no? O sea, cada vez es más insolvente, cada vez más quebrado, y por lo tanto están buscando todos estos mecanismos que en definitiva determinan que, bueno, reciben un financiamiento para poder seguir manteniendo las importaciones, ¿no?, hacia adelante. Y no tanto para operar e intervenir en los mercados, que lo están haciendo, pero en forma muy limitada, sino porque si no, cada vez tienen que recortar más cosas, que también vienen haciendo las importaciones. Ahora han abierto algunas posibilidades como medidas antiinflacionarias, pero hasta ahora vienen restringiendo cada vez más el uso de las reservas porque se les están evaporando, ¿no? De hecho, nosotros antes de este cepo hemos tenido 22 cepos en el pasado, y a 21 de esos cepos los intentamos sostener, igual que se está intentando sostener este, todos terminaron con el Banco Central recontraquebrado, en crisis cambiarias y monetarias, y tres de esos cepos terminaron en las tres hiperinflaciones que tuvimos. Y mirá vos que estamos en el 23avo haciendo lo mismo, la verdad, con capacidad para ser macana, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de los precios ahora del consumidor, estamos charlando con el doctor Aldo Abram, el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, con respecto a esto de que se ha anunciado, o por lo menos parte del equipo económico dice que podrían importarse algunos alimentos de manera directa para bajar al público el precio de productos frescos. ¿Qué nos volvimos ahora importadores para bajar la inflación? Mirá, es cuando vos empezás a hacer las cosas mal y cuando el resultado es malo, lo que haces es parcharlo con un parche malo, al rato estás parcheando el barco, tenés todo un barco parchado que se va a hundir, ¿no? Y empezás a poner parches que son contradictorios con otras cosas que también andan mal, porque ya todo empieza a andar mal, entonces por ahí parchás en un lado y estás desarreglando en el otro. Obviamente que si vos deberían, o sea, si a mí me preguntás, deberíamos abrir la importación de todo, ¿eh? Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo abrís la importación de todo si no tenés dólares con qué pagarlos? Porque el Cepo está destruyendo nuestra capacidad de generar dólares y no hay dólares. Esa es una de las medidas que te comentaba hace un rato, ¿no? Que ahora flexibilizaron, pero empiezan a pasar estas contradicciones, ¿no? O sea, la manta cada vez es más cortita, entonces vos con uno te tapás. Y como vos decís, también ideológica, ¿no? Porque una cosa es que lo diga Aldo Abraham o alguno que piensa de esa manera y otra este gobierno, ¿no? Esto es que las medidas se tienden a... A ver, cuando vos estás ahogándote como se está ahogando hoy la economía argentina y este gobierno, y, viste, empezás a tirar abrazada para cualquier lado y por ahí, viste, tiraste una abrazada mal y te lastimaste, ¿no? Y bueno, entonces después ya ahora estás viendo a ver cómo te curás lo que te lastimaste, dejaste de brasear y te empezás a ir para el fondo, o sea, en la desesperación se empiezan a hacer cosas que son absurdas. Ah, para los consumidores esto puede llegar a traer algún alivio. Sí, no sé cuánto, porque no sé cuánto van a durar las reservas que puedan llegar a usar para este tipo de cosas, ¿no? Y hay otras medidas que... Otra medida que desde ya sí va a beneficiar a los consumidores, ¿no? Esto de bajar la tasa de interés del programa de ahora 12, que ya era absurdamente bajo para la inflación que tenemos, que está cerca del 110% y apunta al 130, la verdad es una invitación a que todo el mundo vaya... Se compre todo lo que necesita porque las cuotas que va a pagar se van a licuar de una forma espectacular. O sea, la verdad es que yo a la gente le recomendaría que lo están haciendo para eso, ¿no? Sí, sí. Estamos en una tremenda recesión y entonces quieren generar cierto consumo, pero el problema que yo le veo a esto es de vuelta que afecta otra parte, aunque es de los problemas que ha generado este gobierno, ¿no? Porque vos me podrás decir, bueno, pero no necesitan divisas porque son, por ahí, productos locales, ¿no? Todos los productos en la Argentina tienen componentes importados. Los que son fabricados, todos tienen componentes importados, ¿no? Entonces, claramente, de vuelta, van a volver a tener un límite, digamos, en términos de producción porque no hay dólares. Yo creo que van a terminar aumentos de precios, obviamente hay que hacerlo rápido. Y entonces, en esos sectores que tengan para que se habilite esto de comprar con una hora 12, que estén habilitados, y también, hasta no me extrañerían desabastecimiento, pero aquellos que puedan aprovecharlo, la verdad que van a hacer un estupendo negocio. Claro, primero porque además la gente dice, ¿qué hago con lo que no puedo ahorrar, no tengo elementos de ahorro? La gente está consumiendo, a veces uno se extraña porque consume más de lo que uno supone, pero porque es la única manera de gastar lo que tiene, y además si le ofrecen estas posibilidades, claro, va a salir a comprar, ¿no? Sí, no, esto es un agregado. Lo otro ya viene sucediendo. La gente no quiere tener pesos en el bolsillo. Por eso te hablaba de caída de la demanda de pesos, porque lo que estamos viviendo tiene una consecuencia original, ¿no? Un exceso de gasto que viene tratando de financiar este gobierno produciendo pesos a mal salva, ¿no es cierto? Para que se lo transfieran y puedan seguir excedidos en gastos como viene, pero claro, cuando vos producís un montón de algo, lo que pasa es que ese algo baja de precio, acá está bajando el poder adquisitivo de nuestra moneda, y cuando vos vas a querer comprar algo, el señor te va a decir, mire, ese algo vale lo mismo que antes, ¿no? Ustedes deben más pesos, y cuando empieza a pasar esto, que después deriva en esto que llamamos inflación, cada vez la gente quiere tener menos pesos, y eso también hace caer el valor de la moneda, y entras en un círculo vicioso que estamos viviendo lamentablemente hoy, y que, como dije, puede llegar a un momento en que la gente diga, no, basta, ya no quiero tener más pesos, estoy harto que me estafen desde el Banco Central. Conclusión, dejo de mandar pesos cuando vos dejaste de mandar eso, ¿cuánto vale? Cero. Como la basura. Y entonces, el peso entra a perder poder adquisitivo fenomenalmente, y se producen las hiperinflaciones, ¿no? Lamentablemente, es así. Bueno, Aldo, te agradecemos, no es lo mejor para esta hora del domingo, pero es lo que hay, y son las medidas que se anunciaron también en un día domingo, y seguramente va a haber más, dicen, en la semana, más complementos de anuncios, así que, bueno, veremos cómo evoluciona todo esto. Sí, son malas noticias, pero como yo siempre digo, si las cosas no vienen bien, por lo menos más vale estar bien, digamos, estar advertido, ¿no? Seguro. Gracias, Aldo, un abrazo. Un abrazo, que tengan un buen domingo. Chau, chau. El doctor Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, analista económico de habitual consulta para nosotros.